Para mí estoy feliz con ellos. Dice, abuelito, ¿cómo estás? En Canadá. Pues bien. ¿No te has enfermado? No. ¿Y ustedes? No, pues está bien. ¿Están estudiando? Sí. ¿Hacen tarea o no hacen tarea? Sí, abuelito, sí hacemos tarea. Échale ganas, pues, porque... Ya que su abuelito no sabe nada, siquiera ustedes. Porque yo no sé nada de estudio. Ni escribir no puedo. Es nada.